La planta de tratamiento de agua residual de San Fernando es un proceso biológico que tiene como objetivo depurar el agua residual que viene por la red del cantarillado de la ciudad y en la planta a través de los microorganismos dentro de los que encontramos bacterias, protozoos y algunos nemátodos y algunos procesos físicos se hace la depuración del agua residual obteniendo pues un agua residual que puede ser descargada al río en condiciones que no tienen un impacto negativo para el medio ambiente. Ese es el proceso de degradación de la materia orgánica, ellos lo que están haciendo es alimentándose de toda esa contaminación que viene en el agua ellos se alimentan de eso, crecen y depuran el agua. La ventaja de hacer un tratamiento de las aguas residuales previo a su descarga al río Medellín es que este no se ve afectado de forma negativa por los contaminantes que vienen inmersos en el agua residual porque son la metodología más efectiva y más viable tanto técnica como económicamente. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.